El presidente anoche, mientras la atención era del partido de la selección, Enosa notificó al municipio de la baja de obras muy importantes para la zona norte de la ciudad. Sí, se dieron de baja los convenios, el gobierno nacional dio de baja los convenios que tenía con el municipio para todas las obras de conexión del colector norte a diferentes barrios de la zona norte, obras que son muy esperadas por los vecinos, con lo cual en estos días comenzaremos ya reuniones con ellos para ver cómo podemos seguir. Eran convenios por mil millones de pesos, que es lo que más o menos salen las obras de conexión y los nexos que hay que hacer con los diferentes barrios que se iban a conectar al colector norte para que puedan tener cloacas en zonas donde realmente tenemos un nivel de saturación de la absorción en los pozos sépticos muy importante. Bueno, es un tema más de los cuales el Estado Nacional ha tomado decisiones que nos ponen en dificultades, que nos ponen en ausencia y bueno, realmente un problema. ¿Se puede recurrir judicialmente por este motivo? Están nuestros abogados mirándolo el tema, pero son decisiones políticas que el gobierno toma, el gobierno nacional toma, no es nada que no hubiesen anunciado concretamente mucho antes de los procesos electorales en las propuestas del gobierno nacional era justamente que todo este tipo de obras iban a estar a cargo de los sectores beneficiados, de los privados y que es una concepción política. Nosotros podemos no estar de acuerdo, que de hecho no lo estamos, pero no tenemos las herramientas para justamente poder modificar esta decisión. Bueno, nos ocurre con el gasoducto, la diferencia es que el gasoducto ya es una obra que estaba iniciada y cuando se trata de una obra iniciada, una decisión intempestiva del gobierno nacional de interrumpirla es, digamos, de alguna manera, o no de alguna manera, es la realidad, es un incumplimiento contractual que no puede darse, es en los términos del derecho administrativo se llama la continuidad jurídica del Estado que no está siendo respetado y por eso ya tenemos algunas medidas judiciales que respaldan a nuestro municipio. Bueno, vamos a seguir peleando para poder tratar de hacer entender a los funcionarios nacionales y a algunos provinciales también, que hay obras o determinadas acciones de gobierno que muy difícilmente pueden los vecinos de los lugares más chicos poder llevar adelante. Les pongo un ejemplo, si se retira como se retiró el correo de Real del Padre, yo quisiera preguntarle si algún privado, como puede ser alguno de los correos privados, no los voy a nombrar acá, va a ir a poner agencias o sucursales en ese distrito. No lo van a hacer porque el volumen de población no hace que la actividad que puedan desarrollar sean rentables. Entonces, bueno, esto ocurre en todos los temas que tienen que ver donde el Estado se retira, hay un perjudicado que es el vecino, el ciudadano, y en este caso, esta decisión que han tomado, por ejemplo, con estas obras vinculadas al colector norte, afecta a muchos barrios de la zona norte de San Rafael, con los cuales, vecinos, con los cuales ya nosotros nos habíamos reunido, los convenios con la Nación estaban, y ahora, bueno, vamos a volver a reunirnos a ver cómo hacemos, porque lo más importante, que es el colector norte, está construido. Ahora hay que ver cómo hacemos para conectar estos barrios, vamos a trabajar con los vecinos para ver cómo hacemos para lograrlo. Gracias.